Muy buenos días para todos y para todas, hoy miércoles 2 de noviembre de 2022, siendo las 9 y 19 a.m., damos inicio a la sesión plenaria ordinaria número 124 de 2022. Un saludo muy especial para mis compañeros de la mesa directiva Sara Rincón y Juan Pablo Montoya, para mis compañeros concejales que hacen presencia en el recinto, para la doctora Paula y a todo el equipo de trabajo del consejo, para las personas que nos ven por redes sociales, a las personas que nos acompañan en las barras y a nuestros invitados, la doctora Lucrecia Londoño Huiles, contralora municipal del municipio de Envigado, a Carlos Ignacio Uribe, secretario de Ambiente y Sostenibilidad de la Gobernación. Un saludo para ustedes, gracias por acompañarnos el día de hoy. También a Juan David Cardona, Alexander Gaviria, Nancy Mesa, Gloria Cardona, Lina María Quintero, Isabel Cristina Posada, Carolina Bialón y a todos los que se encuentran en las barras que no tengo su nombre aquí, pero un saludo pues muy especial para todos. Siempre, antes de todas las sesiones, leemos aquí algún animalito que está en peligro de extinción o en estado de vulnerabilidad. Esto ha sido un año que nosotros nos hemos destacado mucho por el cuidado del medio ambiente y el cuidado del bienestar animal. Hoy les vamos a hablar de la estrella de mar. Por lo general tiene un disco central y cinco brazos, aunque algunas especies pueden tener muchos más brazos. La superficie superior puede ser lisa, granular o espinosa y está cubierta de placas superpuestas. Estos animalitos marinos solo habitan en aguas saladas y las podemos encontrar tanto en ambientes tropicales como en ambientes fríos. Además, las estrellas de mar pueden habitar en espacios muy profundos, como por ejemplo 6.000 metros por debajo de la superficie hasta en zonas intermareales. Las estrellas de mar se alimentan de forma oportunista, depredando sobre todo los invertebrados bentónicos como moluscos, o sea, las almejas, las ostras, los caracoles, etc. Los principales depredadores son animales como las gaviotas, los cangrejos, los lobos marinos, los tritones. Además, las altas temperaturas se convierten en una amenaza muy importante para estas especies marinas, no solo para ellas, sino una gran variedad de peces que hemos visto últimamente, que por todos estos cambios climáticos se ven muy afectados. Y las estrellas de mar raramente pueden aguantar temperaturas superiores a los 23 grados. Señora secretaria, sírvase verificar el cuórum nominal. Con sus buenos días, señora Presidente Julián Andrea Álvarez Salazar, Vicepresidente Primera Sara Caterine Rincón Ruiz, Vicepresidente Segundo Juan Pablo Montoya Castañeda, un saludo muy especial para los honorables concejales que se encuentran dentro del recinto de la democracia, Efraín Echeverry Gil, Leo Alessander Alzate Suárez, Carlos Augusto, Carlos Augusto Osa Betancur, Gonzalo Mesa Ochoa, José Luis Maldonado Sánchez, Bernardo Moracalle, Carlos Manuel Uribe Mesa, Sergio Molina Pérez, Johnny Osvaldo Vélez Quintero y Paula Andrés Restrepo Garcés. Un saludo muy, muy especial de bienvenida a Carlos Ignacio Tirado, ingeniero, bienvenido. Se desempeña como secretario de Ambiente y Sostenibilidad de la Gobernación de Antioquia. A la Contralora Municipal, amiga, bienvenida al recinto de la democracia, Lucrecia Londoño Huiles. Un saludo muy especial también para su equipo de trabajo que se encuentra dentro de las barras del recinto de la democracia. También para la personería municipal, encabeza el día de hoy de Juan Carlos Torres Mariaca. Un saludo para las personas que diariamente nos siguen por las redes sociales y para el equipo de trabajo del Consejo Municipal. Señora Presidente, voy a proceder a llamar asistencia. Julián André Álvarez Salazar. Presente. Sara Caterine Rincón Ruiz. Presente. Juan Pablo Montoya Castañeda. Muy buenos días, Juan Pablo. Presente. Loa Alessandra Alzate Suárez. Presente. Efraín Echeverry Gil. Buenos días para todos y todas. Efraín Echeverry Gil. Presente, señora secretaria. Buenos días. Lucas Gavirianao. Davi Alfonso Londoño Arroyave. José Luis Maldonado Sánchez. Muy buenos días para todos y todas. Presente, señor secretario. Sergio Molina Pérez. Presente. Bernardo Muracalle. Muy buenos días. Presente. Carlos Augusto Zabetancur. Buenos días. Presente. Paulo Andrés Restrepo Garcés. Muy buenos días para todos. Un saludo muy especial. Restrepo Pablo. Presente. Buenos días. Carlos Manuel Uribe Mesa. Carlos Manuel Uribe Mesa. Presente. Juan Fernando Uribe Restrepo. Juan Carlos Vélez Mesa. Y Johnny Osvaldo Vélez Quintero. Muy buenos días. Presente, señora secretaria. Con sus 13 concejales presentes, señora presidenta. Y cuatro concejales ausentes. Hay crón para liberar y decidir. Demos lectura al orden del día, por favor. Sí, señora. Sin antes saludar a Nancy Edilma Mesa Londoño. Especialista de servicios domiciliarios y en derecho disciplinario. Se me había pasado por alto. Disculpe, doctora Nancy. Primero, conversatorio con la doctora Lucrecia Londoño Willis, contralora municipal de Envigado, a fin de hacer la siguiente presentación. Informe de recursos naturales y del ambiente 2021 del municipio de Envigado, teniendo en cuenta una solicitud verbal que le hizo con antelación a la presidenta del consejo municipal. Segundo, lectura de comunicaciones. Tercero, observaciones y proposiciones. Señora presidenta, se encuentra leído el orden del día en su integridad. Pongamos a consideración el orden del día nominal. Julián André Álvarez Salazar. Sí, al orden del día. Sara Caterine Rincón Ruiz. Sí, al orden del día. Juan Pablo Montoya Castañeda. Sí, al orden del día. Leo Alessander Alzate Suárez. Sí, al orden del día. Efraín Echeverri Gil. Sí, al orden del día. Lucas Gavirianao. David Alfonso Londoño Arroyave. José Luis Maldonado Sánchez. Sí, al orden del día. Gonzalo Mesa Ochoa. Voto sí, al orden del día. Sergio Molina Pérez. Sí. Bernardo Moracalle. Sí. Carlos Augusto Osa Betancur. Osa Carlos, sí. Juan Andrés Restrepo Garcés. Restrepo Pablo sí. Carlos Manuel Uribe Mesa. Sí. Juan Fernando Uribe Restrepo. Juan Carlos Vélez Mesa. Johnny Osvaldo Vélez Quintero. Sí, al orden del día, señora secretaria. Lucas Gavirianao. Gavirianao Lucas. Sí, al orden del día y presente, señora secretaria. Feliz día para todos. Feliz día. Es David Alfonso Londoño Arroyave. Juan Fernando Uribe. Y Juan Carlos Vélez Mesa. No han llegado. Entonces, con sus catorce concejales. Sara Caterina y Rincón Ruiz. Ella ya me ha dicho que sí. Sí, señor. Sí. Con sus catorce concejales por el sí al orden del día y tres concejales ausentes, señora presidente. De nuevo, le damos la bienvenida a nuestra contralora Lucrecia Londoño y a todos sus invitados especiales, Carlos Ignacio Uribe. Gracias por responder y por estar aquí en este conversatorio tan importante para nuestro invitado, que son nuestros recursos naturales. Comencemos entonces, doctora Paula. Sí, señora presidente. Primero, conversatorio con la doctora Lucrecia Londoño-Wuiles, contralora municipal de Envigado, a fin de hacer la siguiente presentación. Informe de los recursos naturales y del ambiente 2021 del municipio de Envigado, teniendo en cuenta una solicitud verbal que le hizo con antelación la presidenta del consejo municipal. Bienvenidos, doctora Lucrecia. Gracias, señora presidenta, por otorgarme el uso de la palabra. Un saludo muy especial a usted, presidenta Juliana Álvarez, a los vicepresidentes primero y segundo, Sara Rincón y Juan Pablo Montoya, a los honorables concejales que se encuentran presentes, a la secretaria general, a doctora Paula Tabor y todo su equipo de trabajo. Un saludo especial al doctor Juan Carlos Torres, de la personería. Un saludo especial y gracias por acompañarnos en el día de hoy. A los secretarios de despacho, directores del municipio, entes descentralizados y demás que nos acompañan. Muchas gracias a funcionarios, además de la administración municipal y entes descentralizados. Igual, un saludo muy especial al equipo de trabajo de la Contraloría Municipal, que también está en las barras y me acompañan en esta presentación. Un saludo especial a todos aquellos y demás que nos acompañan en las barras, colectivos ambientales, líderes ambientales, líderes sociales y demás. Además, a aquellas personas que también nos siguen en las redes sociales. Hoy nos acompaña, pues, de parte de la Contraloría Municipal, para hacer esta presentación, el doctor John Alexander Gaviria, la ingeniera ambiental Nancy Londoño, quienes me apoyarán en esta presentación, como lo acabo de manifestar. Y, por supuesto, me acompañan, un saludo especial y un agradecimiento también al doctor Carlos Ignacio Uribe, secretario departamental de Ambiente y Sostenibilidad de la Gobernación de Antioquia, a quien le pedí en su momento que revisáramos conjuntamente el informe del Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente, quien más que desde la Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad de la Gobernación de Antioquia, quienes tienen todo un panorama general de cómo está el Estado de los Recursos Naturales en todo el departamento, nos dé una perspectiva de cómo se están manejando las cosas dentro del municipio de Envigado. Por supuesto, nosotros estamos haciendo la presentación del informe del Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente, que es por mandato constitucional y legal. La Contraloría Municipal cada año debe presentar este Estado de los Recursos Naturales con la vigencia anterior. En este caso, vamos a hablar de la vigencia 2021. Sin embargo, es importante anotar que desde que me presenté para Contraloría Municipal, dentro de mi programa de trabajo, era muy claro un decidido trabajo por los recursos naturales y el ambiente. O sea, teníamos que tener un enfoque claro al respecto de cómo la Contraloría Municipal tenía que aportar o cómo debía aportar para esa preservación y conservación de los recursos naturales y del ambiente. Y en ese sentido, dentro del mismo plan estratégico, dentro de la línea 3, establecimos muy claramente un objetivo que era el control fiscal sostenible, cuyo objetivo era potenciar el ejercicio de vigilancia y control fiscal ambiental a partir de nuevos lineamientos legales con el propósito de salvaguardar las inversiones y evaluar las acciones encaminadas a mejorar el ambiente. Por eso hoy, entonces, estamos aquí presentes, no solamente presentando este informe, sino también revisando la manera como este informe cada vez tiene que aportarle, no solamente a ustedes, honorables concejales, desde el control político, sino al municipio de Envigado y todos sus habitantes. El contenido del informe sobre el estado de los recursos naturales, pues tiene un capítulo primero que aborda toda la normatividad aplicable al tema, pues es de anotar que el informe fue remitido en el mes de septiembre, septiembre 30, si no estoy mal, a todos los honorables concejales y desde ese momento está colgado en la página web de la Contraloría Municipal, que es www.contraloríaenvigado.gov.co. Tenemos un segundo capítulo que expone las generalidades a tener en cuenta en los indicadores ambientales. Un capítulo tres que presenta los resultados de las auditorías efectuadas. Esas auditorías son las efectuadas en la vigencia 2022, porque estamos evaluando vigencia 2021. Entonces, les vamos a presentar lo que en términos generales nos dio como resultado estas auditorías. En un cuarto capítulo se enuncia la gestión ambiental de las entidades descentralizadas. Un capítulo cinco registra la inversión ambiental que ha realizado el municipio y sus entes descentralizados en la vigencia 2021. Y en el capítulo sexto se describe la gestión de la autoridad ambiental en el municipio de Envigado. Un capítulo séptimo se muestran los avances del municipio en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, teniendo en cuenta que nuestro plan de desarrollo, el plan de desarrollo, sumamos por Envigado, pues entonces hace relación a los objetivos de desarrollo sostenible. Para terminar el informe, entonces, tiene unas conclusiones de parte de la Contraloría Municipal que esperamos sean acogidas por el ente municipal. Es de anotar lo siguiente, en el momento en que fuimos a estructurar el informe, este informe del estado de los recursos naturales, me senté con el equipo de trabajo y empezamos a establecer esa estructura. Yo les decía, bueno, a ver, tenemos que coger aquellas herramientas que supuestamente la ley nos ha ofrecido a efectos de que podamos hacer la vigilancia y control. Herramientas como, por ejemplo, la valoración de costos ambientales o herramientas como la valoración económica ambiental son herramientas que si bien desde la Constitución, desde la ley misma, se enuncian a efectos, pues, de que los gestores fiscales las puedan aplicar y que luego, a través de la vigilancia y control fiscal, podamos medir, en realidad, la meta alcanzada dentro de esas mismas herramientas, llegamos a un punto en que no contamos, el municipio como tal no ha desarrollado en sí las herramientas, no solamente es el municipio, son muchos entes territoriales que no la desarrollan ni se podría decir que en Colombia es, esas herramientas están casi que en un nivel básico, que da tristeza porque uno quisiera ir más allá en este tipo de informes, pero que no tenemos los elementos. Yo incluso le decía a mi equipo de trabajo, necesito que tengamos claro cuál es el capital natural que tiene el municipio de Envigado. De todas maneras, cuando vamos y preguntamos por ese capital natural, pues, no existe, no hay, no tenemos claro un capital natural dentro del municipio y eso es un asunto que debemos de, no sé, de aterrizar, diría yo. Mal haría la Contraloría Municipal en decir qué es lo que tiene que hacer el municipio. Nosotros no podemos ser juez y parte, nosotros venimos a hacer la vigilancia y control de lo que el gestor fiscal como tal viene ejecutando y viene desarrollando. Igual, es bien importante a efectos de saber cuál es el impacto de todas estas acciones ambientales o estos programas que desarrolla el municipio, saber cuál es ese impacto. Y ahí es importante saber, bueno, cuál es el impacto del deterioro ambiental en el bienestar de los ciudadanos envigadeños. Quizás esa herramienta tampoco la tenemos desarrollada. O sea, si otorgamos una licencia urbanística y tiene un efecto ambiental o qué afecta o alguno de los recursos naturales, qué bueno saber y cuantificar eso de acuerdo a nuestro capital natural, eso cuánto puede de alguna u otra manera impactar en el bienestar de los habitantes del municipio. En fin, son algunos puntos que nos parece importante llamar la atención y que de alguna u otra manera esperamos trabajar el día de mañana en temas de este nivel que podamos aportarle mucho más dentro de este informe del Estado de los Recursos Naturales. Solamente quiero llamar la atención sobre algo, señora Presidenta, a efectos de que le podamos dar el uso de la palabra, que me van a apoyar con esta presentación. En principio al doctor Carlos Ignacio Uribe, para que él, como secretario de Ambiente y Sostenibilidad de la Gobernación, nos dé un panorama de lo que vio en nuestro informe. Y segundo, pues esto porque el doctor Carlos Ignacio tiene una reunión en la Gobernación de Antioquia a las 11 de la mañana e ir hasta la Pujarra, pues tiene que salir más o menos a las 10 y 20. Entonces, pues aprovechando lo que lo tenemos aquí y que nos pueda no solamente hablar sobre el informe, sino también sobre los problemas de clima que tenemos hoy en día y que tiene un anuncio importante para hacer al municipio, sino también a la ingeniera Nancy Londoño, que ella nos va a hacer una presentación específica sobre los indicadores y sobre aquellos puntos que están dentro del informe. Llamo la atención sobre lo siguiente, la inversión ambiental en la vigencia 2021 pues tenía un presupuesto de 14.743.986 millones, de la cual se ejecutó el 62.4%. Eso equivale a 9.201.012 millones, que comparada con el año anterior aumentó en un 28.3% en relación con la ejecución. Bueno, para un total de gastos de inversión de 432.900.000, perdón, 432.900, me equivoqué, 400. Bueno, eso representa el 2.1 respecto al total del presupuesto del municipio, que son 432.910, vigencia 2021. Solamente una cifra para que tengamos acá, representa el 2.1% del presupuesto de la vigencia 2021 para una ejecución, vuelvo y reitero, de un 9.201 millón de pesos aproximadamente. No, simplemente era eso, señora presidenta, a grandes rasgos, entonces yo procedo a, si me permite, a otorgarle el uso de la palabra al doctor Carlos Ignacio Uribe. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Presidenta Juliana, un saludo muy, muy, muy especial, por supuesto, a la vicepresidenta Sara Rincón, al vicepresidente segundo Juan Pablo, a Paula, la secretaria, un saludo muy, muy, muy especial a Lucrecia Londoño, a quien tengo la fortuna de conocer algunos años en la empresa de desarrollo urbano en Medellín, y hoy verán este rol tan importante, por supuesto, a todos ustedes y a cada uno de los concejales y concejalas del municipio de Medellín. Para mí, pues, es un orgullo poder estar aquí, mi primera vez que estoy en el consejo y, por supuesto, a todas las personas que nos acompañan del equipo de la Contraloría y todos los que hoy nos acompañan de manera presente o a través de las redes sociales. Lo primero, pues, de nuevo, agradecerle muy especialmente a Lucrecia por esta invitación y, por supuesto, a usted, Presidenta Juliana, por autorizar y por avalar que estemos aquí y de poderles mostrar un poquitico lo que es esta empuesta departamental de la emergencia climática y entiéndase lo importante de esa expresión, porque realmente es una emergencia lo que hoy estamos viviendo. Uno muchas veces cree que cuando habla de cambio climático le están hablando de otro territorio. Y cuando están hablando de cambio climático nos le dicen, hombre, ¿qué es que el problema de calidad del aire de Ciudad de México es muy complejo? No, 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 no es en Ciudad de México, es aquí, en Envigado, en Medellín y en el Valle de Aburrá. Cuando hablamos de todo lo que significa la deforestación producto de los incendios, de cobertura vegetal en California, en Australia, no es complejo. Pero no, aquí lo estamos viviendo en nuestro departamento. Entonces, esa declaratoria de emergencia climática, de alguna manera, se vuelve en un llamado a la acción, pero también un llamado al reconocimiento, algo que la doctora Lucrecia expresaba hace un segundo y que creo que es muy importante, y es esa mirada estratégica de la gestión de los recursos naturales. Hay un tema que es muy importante y es que la gestión climática no se suscribe única y exclusivamente a las secretarías de Ambiente. Es una mirada integral de toda la goberna, de todo el, en este caso del municipio, pero de todas las instancias públicas, para que empecemos a cuestionarnos, a preguntarnos, en la Secretaría de Hacienda, cómo es el impacto de esas inversiones y de esos programas, en la infraestructura, en todas y cada una de las secretarías. Entonces, yo les voy a presentar un poco aquí lo que es la estrategia corazón verde, que es la estrategia departamental para enfrentar la emergencia climática. Si me ayudan, por fa, con la siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Y entender un poco aquí por qué Antioquia declara la emergencia climática y de alguna manera también hacerlo, y de nuevo yo resalto este espacio, Presidenta, que creo que es muy importante que todos los días más los entes políticos y los entes institucionales, la capacidad institucional, empiece a meter en su narrativa de gestión, el trabajo por la gestión climática. Y usted ha sido un ejercicio muy importante cuando hablaba de los animales, porque son fundamentales, porque de alguna manera la presencia de animales, no solamente es que hayan animales, sino que muestran que hay un ecosistema sano. Yo creo que es el gran reto. Antioquia, en términos de deforestación, ocupa el sexto lugar en todo el país. Cuando uno dice no hay sexto malo, pero la verdad es que somos el primer departamento en toda la región andina. 9.751 hectáreas deforestamos el año pasado. Eso es el 23% menos que en el año 2020. Sin embargo, es como lo digo yo de manera coloquial, es como cuando uno gana un partido 1-0, pero se le lesiona a Messi, ahí no hay nada que celebrar. O sea, estamos distantes de poder decir que tenemos una, digamos, una apuesta clara y contundente frente a tener una mejor gestión climática. La foto que ustedes están viendo ahí en el costado izquierdo es la foto del Bajo Cauca, una subregión que tiene muchas de las complicaciones de nuestro departamento, seguridad, temas alimentarios, pobreza, pero que ambientalmente tiene una condición muy, muy compleja. Esos cerca de 72.000 hectáreas en esa foto que ustedes están viendo ahí, de las 846.000 hectáreas. Esa es la realidad de nuestro departamento y es algo que queremos hacer. Primero explícitos, pero también ser claros. Usen adecuado el suelo. Y ese tema es un tema que es muy importante, Presidenta y todos ustedes, concejales y concejalas, porque son los usos del suelo los que de alguna manera están potencializando el desarrollo en el territorio. Nuestro departamento tiene cerca del 80% de los esquemas de ordenamiento territorial o desactualizados en proceso de actualización. O sea, tenemos una crisis de planificación urbana y territorial. Y cuando lo digo urbana es porque el 79% de los antioqueños viven en las regiones urbanas. Eso es un problema de ciudades, de cómo estamos creciendo y cómo todos los días la urbanización le genera una presión a la ruralidad y le gana la apuesta a la ruralidad. Por eso es muy importante esa visión de entender hacia dónde va nuestro municipio, nuestro departamento en términos de ordenamiento territorial. Escasez de agua y comida y resulta muy paradójico hablar de eso. Pero yo creo que es muy importante y yo creo que es fundamental esa discusión en este momento. ¿De dónde viene el agua que consume Envigado o que consume el Valle de Aburrá? No viene ni de Envigado ni del Valle de Aburrá. Nosotros tenemos el agua de Envigado, la tenemos en el oriente. Y resulta y acontece que el oriente es la región más activa en términos inmobiliarios. La presión inmobiliaria en el oriente está generando todos los días mayor demanda y mayor demanda y mayor demanda. Y eso tiene que entenderse muy bien cuál va a ser el impacto en un municipio como Envigado que depende básicamente de la represa del embalse de la fe. Esta es una reflexión muy importante que hay que tenerlo porque es una discusión de hoy, pero no para el hoy. Posiblemente el hoy lo tenemos resuelto, es el mañana que va a pasar. Y por eso es muy importante impulsar estrategias como bien lo plantean en el informe de la doctora Lucrecia sobre la conservación del recurso hídrico y cómo fomentar y visibilizar de una manera muy contundente todo lo que son esos esquemas de protección y de cuidado como pago por servicios ambientales, adquisición de predios y guardabosques. Mala calidad del aire, esto se nos volvió una figura decorativa en el Valle de Aburrá. Nosotros históricamente ya sabemos que tenemos dos transiciones de temporada de lluvias a la seca y de la seca a la lluvia, pero es que la realidad es que llevamos tres años lloviendo. ¿Hay cuál transición? Y el tema de calidad del aire está ahí vigente. Yo creo que ahí tenemos nosotros que ser mucho más incisivos, tenemos que ser mucho más determinantes en las acciones que tenemos que hacer y es por eso la reflexión que estamos proponiendo y postulando a partir de esta declaratoria de emergencia climática. Un tema que posiblemente no es muy cercano a ustedes, pero Antioquia tiene mar y eso es un tema muy complejo porque cuando uno le pregunta a los antioqueños dónde queda el mar de Antioquia, casi todos le dicen a uno que es Coveñas, pero es que Coveñas queda en Córdoba, pero Cartagena queda en Bolívar, pero es que Santa Marta queda en Magdalena y San Andrés queda en San Andrés y Providencia. Nosotros tenemos la segunda costa más importante en todo el país en el océano Atlántico, 514 kilómetros de playa y una costa que está hoy separada alrededor de 12 horas de Medellín, pero que con el túnel Guillermo Gaviria, Echeverry, Pacífico 1 y Pacífico 2 vamos a tener a estar cerca de 4.55 horas máximas. Nos vamos a integrar en ese territorio y esa integración tenemos que hacerla de una manera ordenada y planificada porque finalmente van a ser los envigadeños los que van a empezar a disfrutar de Necoclí, de Arboletes de San Juan y de Turbo y de esa playa. Pero resulta y acontece que esa potencialidad entre los turísticos también es un tema muy complejo porque cuando hablamos de cambio climático la mayor vulnerabilidad está en los municipios costeros y sobre todo y más especialmente cuando cerca del 80% de nuestro mangle, que es la barrera natural para contener la erosión costera, tiene un estado crítico de degradación o está en proceso de degradación. Hay una reflexión muy importante que tenemos que hacer en el departamento. Y finalmente algo que ustedes y nosotros vivimos en el día a día, la siguiente por favor, que es todo lo que tiene que ver con la ocurrencia de los hechos que hoy se han llevado infortunadamente más de 62 personas, hemos perdido 62 vidas en lo que va corrido del año. Y mírenme la cifra que les voy a decir, más de 600 mil personas están hoy en alguna condición de damnificado o impactados por la ola invernal, por lluvias, avenidas torrenciales, por desabastecimiento, movimientos en masa. Si ustedes ven, digamos lo que 14, 17, uno ve un número muy arriba que son los incendios de cobertura vegetal, pero cuando empezamos a ver las cifras de avenidas torrenciales, lluvias intensas, estamos hoy muy cercanas a la condición más crítica de nuestro país, que fue el fenómeno de la niña en el año 2010. Y el tema es que sigue lloviendo, va a seguir lloviendo y hasta el mes de febrero, según la información que entrega le dan, vamos a estar en temporada invernal. Eso es un tema muy complejo que tenemos que hacer. Nosotros celebramos la declaratoria de emergencia por ola invernal que hizo la presidencia de la República, pero esperamos y aspiramos que esa declaratoria baje al territorio, porque hoy tenemos muchos de nuestros municipios que no tienen ya la capacidad de acción frente a la temporada invernal. Siguiente diapositiva. Cuando hablamos de gases de efecto invernadero, uno empieza a entender unas realidades distintas, porque posiblemente la realidad de Envigado es distinta a la del departamento. Nuestro principal emisor de gases de efecto invernadero es el sector agropecuario, seguido de la deforestación. El tercero es la energía y el transporte, especialmente el transporte. Y el cuarto es el sector industrial. Para el caso de Envigado, la figura es distinta, porque hoy en Envigado los temas más complejos tienen que ver con la movilidad y tienen que ver con la industria. Entonces, el departamento hay que mirarlo de manera fragmentada, pero con una narrativa integradora y es por eso que es muy importante esta declaratoria de emergencia climática. Siguiente diapositiva. Siguiente. Y siguiente. Ahora, ¿cómo venimos hoy planteando una estrategia frente a esta gestión climática? Y es la invitación que también queremos hacerles a ustedes, uno, para que empecemos a meter en la narrativa de la discusión del cambio climático. El cambio climático y la crisis climática es algo que vivimos hoy, pero que es muy importante. Yo vuelvo, tomo las palabras de la doctora Lucrecia. Eso no es un tema único y exclusivamente de la Secretaría de Medio Ambiente de Envigado. Es un tema de todas y cada una de las secretarías. Lucrecia lo decía de una manera muy bien y yo quiero resaltar y felicitar eso que, la invitación que hacía y es empezar a visibilizar ese componente de sostenibilidad y entender la sostenibilidad del componente ambiental, económico y social en cada uno de los planes, programas y proyectos que desarrolla el municipio. Y si uno tiene ese tamiz, empiezo a no entender que posiblemente hay programas que deben redefinirse, reorientarse o tener un mayor impacto, solo si los pasamos a través del tamiz de la sostenibilidad. Antioquia aclara la emergencia climática en el año 2040 y vuelve y juega esos objetivos de desarrollo sostenible, Presidenta, y está claro que no los vamos a cumplir. Eso es un tema muy difícil. La Convención de París del año 2015 y lo que ha venido plantándose en la COP y que va a ser uno de los puntos de discusión en esta COP en Egipto en el mes de noviembre es que ya no se van a cumplir esos ODS. ¿Qué tenemos que hacer para poder acatar los tiempos? Porque cuando estamos hablando de los ODS, estamos hablando del bienestar de la sociedad, estamos hablando de las mejores condiciones para cada uno de los habitantes del mundo. Y viene un instrumento que es muy importante y yo también quisiera dejarles esa invitación abierta de aquí hacia allá, pero también de aquí, de la corazón hacia acá, y es la Agenda Antioquia 2040. Esa construcción de ese propósito colectivo es muy difícil uno si no tiene para dónde va a llegar. O sea, no puede haber un tumbo cada cuatro años un gobernador o un alcalde cambiando el direccionamiento. Por eso es muy importante la planeación en el largo plazo. Y eso es la Agenda Antioquia 2040 que nos va a permitir construir y dejar con salida una batería de planes, programas y proyectos al año 2040 para que Antioquia pueda hacer carbono neutro al 2050. Más o menos así venimos trabajando en la Gobernación de Antioquia. Que hoy tenemos 89 programas y mire que es muy importante que cuando ustedes ven el amarillito, perdón, que se llama biodiversidad, ecosistemas y servicios, son los que yo soy el responsable, ¿cierto? El Secretario de Ambiente y Sostenibilidad. Pero cuando hablamos de Agricultura y Desarrollo Resiliente, es la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Económico. Allá tienen que pensar en el cambio climático y tienen que pensar en la sostenibilidad. Cuando hablamos de energía y transporte, es GENMAS, es el IDEA, es la Secretaría de Infraestructura, es otras áreas de la Gobernación que son los que tienen que estar pensando en la sostenibilidad de su componente de transición energética. Competitividad y nuevas economías, esa visión de esa economía enfocada en el crecimiento verde, enfocada en la conservación y el cuidado de también lo que planteaba la doctora Lucrecia, o sea, muy claramente el capital natural de entender que tenemos. Porque es que nosotros vivimos en el segundo país más megadiverso del mundo, después de Brasil. Pero cuando lo analizamos por kilómetros cuadrados, somos el país megadiverso del mundo. Y entonces, ¿qué estamos haciendo con eso? La reflexión que hacía la doctora Lucrecia, ¿cuáles son los impactos de cada una de nuestras acciones y decisiones? Cuando otorgamos una licencia, cuando hacemos un proyecto, solamente es el cumplimiento de la autoridad ambiental. No, eso es un checklist. Aquí hay que hacer una reflexión mucho más allá de esa visión y esa perspectiva. Y por supuesto, el desarrollo urbano resiliente en un departamento y en un mundo que vivimos en las centralidades, vivimos en las zonas urbanas, por eso es trascendental esa discusión de cómo avanzar en economía circular, en transición energética, en transporte sostenible, que permita todos los días tener un departamento mucho más equitativo. Siguiente. Y siguiente. En ese orden de ideas, estamos nosotros hoy planteando una discusión en esos tres componentes. Lo primero es lo institucional, y eso es muy importante. Y yo de nuevo quiero agradecer a la doctora Lucrecia y a la presidenta por permitirme estar acá, echándoles este cuento, pero también porque están aceptando un reto. Y es que es la institucionalidad la que tiene que liderar esa discusión climática en el departamento. Si bien los gremios, los empresarios lo vienen haciendo, no tienen la capacidad que tiene el actor público de sumar, de unir, de hacer alianzas. Y ese es el gran reto que tenemos hoy en la institucionalidad. Antioquia tiene cuatro autoridades ambientales, Antioquia, Cornare, Corporava y el área metropolitana. Y cada una con un plan integral de cambio climático. Eso es muy difícil gestionarlo, si no somos capaces de generar una capacidad articuladora, y es lo que estamos tratando de hacer desde la gobernación de Antioquia. Y más allá, los municipios. De nada sirve que Aníbal Gaviria, digamos, a declarar la emergencia climática, si el alcalde Braulio Espinosa no lo cree que es importante. O si el alcalde Martín en Támese no cree que eso es fundamental. O Felipe en Turbo, o en Apartado, o Sorani en El Peñol. Son todos, son los alcaldes, los consejos y la institucionalidad la que tiene que liderar esta discusión climática en todo el departamento. Por supuesto, el sectorial, los empresarios y los gremios. Ahí tenemos que apoyarlos, darles incentivos, pero también exigirles y generar alianzas. Y hoy hemos visto un sector privado con ganas de trabajar con el Estado. Yo creo que eso es muy importante, de poder anuar esfuerzos y poder promover acciones que nos lleven todos los días a una economía baja en carbono. Y finalmente la ciudadanía. Son los ciudadanos, son las personas las que son los agentes del cambio. Mire, yo siempre hago una pregunta, y me voy a atrever a hacerla acá con la disculpa, presidenta, y es ¿cuántos hemos medido nuestra huella individual de carbono? Bueno, la huella individual de carbono es el impacto que yo estoy haciéndole al planeta. Y entonces yo quiero exigirle al otro que lo haga y decirle al otro que lo haga, a la empresa, al Estado, al gobernador. Entiendo yo cuál es mi impacto y yo qué tengo que hacer. Cómo consumo el agua, cómo consumo la energía, cómo manejo los residuos, cómo uso mis utensilios eléctricos. Ese es uno de los elementos que estamos en lo que dice la doctora Lucrecia, la moda. Entonces queremos estar todos los días con el último celular. Entonces consuma y consuma y consuma. Entonces hay una reflexión muy importante que venimos estimulando y venimos empujando. Siguiente por favor. Y yo creo que es quizá lo más relevante que encontramos ya para entrar un poquitico en el informe y también cerrar yo agradeciendo de nuevo este espacio. Yo quiero valorar enormemente este ejercicio que hace la Contraloría Municipal. Primero porque está poniendo el dedo donde hay que ponerlo. Es que nosotros tenemos muchos retos, pero el reto de la sostenibilidad es muy importante. De tener una mirada no única y exclusivamente de los recursos naturales, porque el informe, si bien es un informe del Estado actual de los recursos naturales, empieza a aventurarse de una manera integral con la sostenibilidad. Y eso es muy importante, porque empiezan a entender que hay otras áreas que también tienen que contribuir en esta discusión. Simplemente yo quiero hacer tres comentarios muy sencillos. Siguiente diapositiva, por favor. Uno es que, lo decía la doctora Lucrecia, la protección y el cuidado del agua es fundamental. Por eso es muy importante entender el impacto de cada una de las acciones. Poder tener esa valoración. Yo creo que metodológicamente todavía es muy complejo hacer una valoración económica de los bienes y servicios ambientales. Hay unos temas que hay que resolver, pero hay que empezar a hacer ejercicios. Empezar a hacer ejercicios y ese es como el llamado que hoy está en la Contraloría, que nosotros sumamos y reconocemos y nos parece muy, muy, muy importante. Promover la gestión de zonas verdes urbanas. Nosotros tenemos que generar sumidores de carbón en el interior de los municipios. Recuerden que es que el 79% de las personas vienen en los centros urbanos. Es muy importante restaurar nuestras laderas, muy importante nuestras zonas rurales. No tiene ninguna discusión, pero tenemos que promover e impulsar y dinamizar un ejercicio como lo propone y como lo postula el informe de la Contraloría Municipal. Identificar el impacto de la educación ambiental, lo planteaba también la doctora Lucrecia en sus palabras. Nosotros estamos totalmente de acuerdo y, digámoslo, ampliamos esa voz de la Contraloría frente a la educación ambiental como esa gran estructura, o ese gran vehículo movilizador del cambio en la ciudadanía, la que tiene que ser, pues tenemos que ir midiendo cómo todos los días nos vamos haciendo. Y finalmente, yo creo que un tema que también el informe expresa y manifiesta, y recuerden que ustedes tienen una zona protegida, como es el Parque La Levadora, y es un humedal, es algo que tenemos que cuidar y proteger y sentirnos muy orgullosos y ponerlo para el disfrute de la ciudadanía, por supuesto bajo el contexto de la conservación. Y ahí hay que hacerlo mucho más evidente por parte del municipio, y así pues lo llama el informe de la Contraloría. Entonces, no, simplemente darle las gracias nuevamente a usted, doctora Lucrecia, por este espacio, por esta invitación, resaltar y felicitar a todo el equipo de la Contraloría por el muy buen ejercicio que hace, y por supuesto al equipo de la alcaldía que reciba este informe de la mejor manera. Yo creo que la labor de la Contraloría, uno muchas veces la ve de que, ah, es que me están molestando, pero hay que incorporarla en el ADN, en el ADN de la gestión, y esa mirada del externo es muy importante para mejorar todos los días la gestión. Entonces, muchas, muchas gracias por la invitación y felicitaciones de nuevo, doctora Lucrecia. Doctora Paula, a favor tener en cuenta la presencia de los concejales Juan Fernando Uribe, Juan Carlos Vélez y David Londoño. Sí, señora Presidente. Yo sí quisiera, antes de que se retirara nuestro invitado también, si de pronto los concejales tienen alguna pregunta, aprovechándolo, que me estaba diciendo aquí mi compañero vicepresidente segundo, que sí, pues sería muy interesante que nos contestara pues algunas inquietudes. ¿Usted a qué hora se tiene que ir? ¿Ya? No, Presidenta, muchas gracias, primero es que me da pues toda la pena el mundo, porque el ejercicio hoy es la doctora Lucrecia, por supuesto, pero no, yo debo de retirarme más o menos 10, 20, entonces no tengo todavía ningún problema. Ah, bueno, escuchamos, entonces, seguimos, doctora, y ahorita las primeras preguntas que sean para usted. Gracias. Gracias, señora Presidenta, por otorgarme el uso de la palabra. Bueno, agradecer al doctor Carlos Ignacio por aceptar nuestra invitación a ser parte de esta presentación. La presentación de él es fundamental en la medida en que es la base para el trabajo de todo lo que los entes territoriales como tal tienen que adelantar al respecto de las acciones, pues, preventivas de conservación, de sustentabilidad y sostenibilidad ambiental. Yo consideraría, señora Presidenta, que si algún concejal quiere hacer alguna pregunta a él directamente, pues, aprovechar, pensaría yo, porque nosotros luego pasamos a hacer ya la presentación del informe de un poco más en detalle, que nos puede llevar más o menos, pero hay unos 20 minutos, entonces, de pronto, de aquí a eso ya el doctor Carlos Ignacio, pues, tendrá que retirarse. Sí. Entonces, si a bien usted lo considera, señora Presidenta. Claro que sí. Le damos el uso de la palabra a Juan Pablo Montoya. Muchas gracias, señora Presidenta. Un saludo muy especial para usted, para la doctora Sara, para los honorables concejales, para las personas que hoy nos acompañan aquí en el recinto, a quienes nos siguen por las redes sociales. Pero un saludo muy especial a usted, doctor Carlos Ignacio Mesa y a la doctora Lucrecia Londoño-Wiles por esta presentación que nos hacen el día de hoy. Yo le quiero agradecer esta presentación, el que usted tomarse su tiempo para venir a nuestra corporación, a nuestro consejo municipal, a hablarnos de las estrategias que tiene Antioquia para el cuidado del ambiente de nuestro departamento, que es lo que más amamos los antioqueños, que ese himno que lo cantamos con el alma, pues también se vuelvan hechos y realidades concretas en cada una de las actuaciones que tenemos. Pero yo sí me quiero centrar en una ordenanza, señor Secretario, que es la ordenancia número 10 del 22 de abril de 2016, por medio del cual se institucionaliza el programa Basura Cero en el departamento de Antioquia. Y dentro de esa ordenanza hay varias estrategias. Dentro de ellas está la gestión integral de residuos, el compostaje o biodegradación integral de materias orgánicas. Y es que en este consejo se ha venido apostando bastante al tema del compostaje. Inclusive aquí trajimos a una empresa que trabaja todo el tema de la biorefinería de residuos sólidos. Y traigo a este tema porque nos encontramos la semana pasada con que hubo un bloqueo en la pradera para que no ingresaran los vehículos de embarías y consecuencia pues también tampoco pueden ingresar vehículos de otras empresas. Pero sí me gustaría saber cuál es el proyecto que tiene la gobernación de Antioquia para que los residuos sólidos de los territorios no impacten de manera tan fuerte a los municipios donde se destinan nuestros residuos sólidos. Porque bien lo decíamos aquí la semana pasada, no es justo que las veredas aledañas a la pradera sean las que sufran las consecuencias del consumo tan agresivo que tenemos dentro del área metropolitana. Entonces, ¿cuál es el control que está haciendo la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Gobernación de Antioquia y cómo se van a apoyar a los municipios para que en realidad este tema del compostaje y estas tecnologías de transformación de residuos tengan cada vez más fuerza en sus municipios? Muchas gracias señora Presidenta por el uso de la palabra. Le pido el uso de la palabra a la Vicepresidenta Primera. Claro que sí señora Presidenta, tiene usted el uso de la palabra. Bueno, yo sí quiero aprovechar la presencia del Secretario de Ambiente y Sostenibilidad de la Gobernación. A usted agradecerle, Contralora, por traérnoslo también como invitado. A usted liderado estrategias de suma importancia para el bienestar de los animales y eso es bueno resaltarlo. Esos programas bandera como la sustitución de vehículos de tracción animal. Yo creo que ya a mediano plazo seremos en el primer departamento en Colombia en erradicarlos. Eso nos tiene que dar mucho orgullo y hay que seguir trabajando por esto. Envigado tiene un 40% de su territorio como área protegida con el silape. Contamos con el mayor número de especies de aves del país y un sinnúmero de animales silvestres que se encuentran en nuestras áreas protegidas y en un lugar ideal para habitar. Es bueno contar y resaltar que las personas tengan todos estos datos y sepan en la riqueza ambiental también en la que vivimos. En el plan de desarrollo no solamente fue planes, programas y proyectos también liderados por la Secretaría de Medio Ambiente pues con Nicolás Arenas como secretario. También somos un ejemplo a nivel nacional con el silape. Se han implementado programas como ecozonas. Y también hay algo importante que lo resaltamos en los concejalitos, en los niños al consejo que fue algo también un tema que solamente de bienestar animal y de protección a la fauna, tenemos más de 70 pasos de fauna en el municipio de Envigado, tanto arbícolas como subterráneos, con una optimización ejemplar de los recursos económicos. La Secretaría de Medio Ambiente funciona también con paneles solares. También eso casi nadie lo sabe. Es bueno que las personas tengan ese dato y se han implementado como lo estaba también mi amigo vicepresidente Segundo que es muy interesado en el tema, con posteras comunitarias en el municipio. Y ni hablar del impacto positivo de la vida de los animales aquí en Envigado, que hemos tenido la dirección de bienestar animal, la inspección de bienestar animal, se ha logrado estabilizar un tema de maltrato y cero animales de fauna callejera. No falta el de la calle, pero son malos familias que lo desdejan salir, pero tenemos cero animales en condición de calle. Y ya por último resaltar y agradecer, porque esto también no sería posible si no tuviéramos un alcalde diferente con el tema. Entonces también agradecerle a Braulio por tener el medio ambiente y los recursos naturales como prioridad. Agradecerle de nuevo a usted por acompañarlos. Esta intervención era más que todo por eso, para resaltar todo lo bonito y lo bueno que tenemos en Envigado y ese trabajo tan importante que usted ha hecho. Siga con ese trabajo, con el medio ambiente y con los animales, que vamos muy bien. Muchísimas gracias. Le doy el uso de la palabra a David Londoño. Presidenta, buenos días. Un saludo para usted, para todas y todos los presentes del día de hoy en esta sesión, en especial para nuestros invitados, la doctora Lucrecia de nuestra Contraloría Municipal y el doctor Carlos Ignacio de la Gobernación. Un saludo muy especial para la comunidad envigadeña y yo quiero referirme a dos puntos. No sé si ahorita vamos a tener otro espacio para lo de la Contraloría, mejor para darle celeridad al doctor. Entonces, básicamente, yo quiero tocar un punto de la gobernación. Ustedes trajeron a colación el tema de la emergencia ambiental. Nosotros nos hacíamos llamar, pues, no en Envigado, Medellín, la ciudad de la eterna primavera y el clima no tenía, desde 2016, fenómeno de la niña, que también fue un fenómeno, digamos, aislado. No teníamos tantos problemas con el invierno, ni tanto nivel freático, ni tantas condiciones de lluvia tan intensas. Hoy, esas condiciones invernales nos muestran la importancia de proteger los retiros a las fuentes hídricas. Hoy, con estos inviernos, hemos visto como quebradas que están canalizadas, que están tapadas por el ser humano para darle paso a vías y a unidades residenciales, a centros comerciales, están brotando de la tierra y están cogiendo su cauce natural. No solo en Envigado, también en Medellín. Vemos Monterrey inundado, vemos La 30, vemos en Envigado, vimos esta semana también una zona totalmente inundada. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que la naturaleza retoma su cauce. Las fuentes hídricas tienen unos periodos de retorno. ¿Qué pasa el tiempo? 2016, 2022, 2023, puede que en 10, 15 años. Pero la moraleja es la misma. No podemos seguir afectando las fuentes hídricas y las quebradas con la construcción. Entonces, la solicitud es o la pregunta, ¿cómo desde la gobernación y desde el plan de ordenamiento territorial se está limitando de una vez todas las fuentes hídricas de Antioquia para que no sean invadidas por procesos de construcción? Porque sabemos que desde lo local, cuando se construyen los POT, se deja muchas veces esto a autonomía de los municipios. Hay municipios con retiros de 5 metros a las quebradas, cosa que desde cualquier punto de vista ambiental, como lo hemos visto hoy en día, no tiene ninguna lógica. Entonces, la pregunta es, ¿cómo desde la gobernación pueden tomar una directriz para todo el departamento que tiene unas condiciones geográficas más o menos homogéneas y pueden proteger para que a futuro no pase peor de lo que está pasando hoy en día? Muchas gracias. Gracias, concejal. Le damos el uso de la palabra al concejal Leo Alzate. Gracias, vicepresidenta. Un saludo muy especial para todos. Vamos a hacer concretos para poder escuchar las respuestas del invitado. Mi pregunta está más que todo en relación a lo que nos comentaba referido al embalse de la fe. Es un tema que si bien para mí también se ha convertido en un tema de alta trascendencia, como es el agua. Los últimos estudios, lo que ha venido realizando universidades como la nacional, la Universidad de Antioquia, vienen precisamente señalándonos la importancia de volver la mirada sobre el agua y a dejarla de ver como un bien que se puede malgastar, sino más como un patrimonio al cual debemos todos empezar a mirar, conservar y sobre todo proteger. Los que habitamos el Valle del Aburrá o todo el territorio del área metropolitana, pues sabemos que abrimos el grifo y de alguna manera, pues vamos a tener agua en gran cantidad. No sé eso hasta cuándo podrá ser sostenible en el tiempo. De ahí entonces nace la pregunta, de tal manera que en la construcción del documento de Antioquia 2040, no sé cómo estamos entonces visualizando el embalse de la fe y con ello todos los afluentes que llegan allí para poder surtir todo este valle que ya tiene gran cantidad de habitantes y que para el futuro pues serán mucho más. Sabemos que en un futuro también el área metropolitana pues se unirá con todo lo que es el oriente antioqueño, ya no por decisión de ordenamiento territorial, sino porque la aparición demográfica pues así también nos lo ha ido mostrando, pero cómo también se prepara el departamento para eso, es decir, cómo nos preparamos como departamento de Antioquia para el asunto de que el agua no vaya a ser en últimas lo que nos vaya a faltar, cuando en un momento pues fuimos ricos en este recurso tan importante. Creo que es ahí donde tenemos que poner hoy la mirada, señalar, pues una ciudad sin agua pues tendríamos que declararnos también en obsolescencia. Caso concreto pues puede ser la Ciudad de México, que han tenido grandes dificultades también en el diseño de su planeación precisamente por el agua y todo lo que le ha significado a ellos pues no poder tener acceso al agua tal y como lo tenemos nosotros. Entonces, qué bueno que en ese plan de Antioquia 2040 es el elemento que es bien señalado para que, como lo decía usted también, no se convierta en un asunto de criterio de quien esté en el gobierno, sino que realmente sea una política que oriente las decisiones de aquí en adelante. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Le doy el uso de la palabra a Juan Uribe. Muchas gracias, presidente, por el uso de la palabra. Un saludo muy, muy cordial para todos los presentes y en especial al doctor Carlos Ignacio y a la doctora Lucrecia, a la ciudadanía en general. Quiero también rápidamente pues mencionar, digamos, dos de algunas inquietudes pues que me surgieron después de la presentación muy amplia que nos hace el doctor Carlos Ignacio frente al cambio climático, que es responsabilidad de todos, actores sociales, actores privados y sobre todo el sector público. Mi pregunta es, doctor Carlos Ignacio, ¿ustedes como ente departamental tienen identificados o también, digamos, inventariado todo lo que corresponde a humedales y a cerros tutelares? Ustedes ahora en la presentación mencionaban que es tan importante el cuidado y la protección de los humedales. Quiero decirle que Envigado tiene también otro humedal que inclusive con el acompañamiento de la doctora, doctora Lucrecia y todo su equipo de trabajo nos ayudaron a la protección y al cuidado, a la conservación de un humedal muy importante que tenemos en el alto de las palmas, que se llama Humedal La Morgan. No solo tenemos la heliodora que se conecta con el humedal del trianón, sino que arriba en la montaña tenemos un espejo de agua bastante importante para la subsistencia, no solo del ecosistema, sino también del ser humano. De este acueducto veredal inclusive se surte o se alimenta gran parte de nuestros habitantes del sector de la montaña, de acá del Alto de las Palmas. Yo quería saber qué tan ustedes tienen identificados estos o inventariados estos humedales y cerros tutelares y también que va muy relacionado a lo que menciona ahora el concejal David y es cómo desde el departamento, desde la gobernación de Antioquia, ustedes acompañan la protección de estos ecosistemas. Porque pienso que esto ayudaría de gran relevancia e importancia a contener ese cambio climático que hoy agobia al planeta en general. Hoy, doctora Lucrecia, también he venido recibiendo algunas preocupaciones por parte de los habitantes y de algunos ambientalistas frente a la protección del cerro tutelar, el trianón. Ahí se han venido asentando algunas construcciones y muy relacionado a lo que tocaba el doctor Carlos Ignacio de respetar todos esos retiros que ahora también algunos de los concejales mencionaban, pues también tenemos que prender las alarmas, doctora Lucrecia, desde ese acompañamiento tan importante que hace usted en estos temas ambientales y por qué no, con el acompañamiento del doctor Carlos Ignacio para revisar con la dirección de planeación todas esas licencias que vienen otorgando para que, pues, de alguna manera crezcamos ordenadamente y amigablemente y sobre todo sosteniblemente con el medio ambiente. Esas son, pues, mis inquietudes y agradecerle enormemente al doctor Carlos Ignacio por la presentación que hoy nos hace en la mañana y sobre todo a la doctora Lucrecia por esa gran invitación. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, para que responda a ver si alcanza, si quiere breve para que se pueda ir. No, de nuevo, pues, muchas gracias, Presidenta, y todos, pues, por la invitación. Varios temas. Tocó usted, concejal Juan Pablo, un tema que es fundamental y trascendental, el trascendental es la gestión de residuos sólidos en el departamento. Hay varias reflexiones. Lo primero es que hoy tenemos todos los huevitos en una sola canastica de huevos, ¿cierto? Y uno de los temas que estamos trabajando en lo que es el ecosistema de economía circular de la gobernación de Antioquia es cómo empezar a generar capacidades en los territorios. Entonces, lo primero, hoy el 79% de los residuos sólidos del departamento van a pradera. Hoy, 42 municipios de Antioquia y algunos por fuera del departamento. Eso hace que todo el Valle de Aburrá, parte del oriente, el occidente cercano, por supuesto, el norte, hoy estén disponiendo en pradera. Entonces, estamos hablando de cómo poder empezar a desglosar el departamento. Hemos identificado 14 nodos con oportunidad de economía circular. Esos 14 nodos ligados a las actividades económicas prioritarias. Entonces, empezamos a encontrar en el turismo un elemento muy importante para la gestión de orgánicos y el PET. Recuerden que ENCA es la segunda empresa más importante en todo el mundo en gestión de residuos plásticos, que los pone hoy en telas y en un montón de insumos que están haciendo ahí. Entonces, lo que identificamos en el turismo, lo que es el norte del Urabá, Arboletes, San Juan de Urabá, Turbo y Necoclí. Después nos venimos aquí, Santa Fe de Antioquia, San Jerónimo, Nuestro Petrán y Olaya. Después nos vamos a todo lo que tiene que ver con el suroeste, en la parte de Jardín, todo lo que es esa Cuchilla, Jardín Támesis, una zona turística muy importante. Bajamos al oriente en lo que es el Peñol, Guatapé, San Carlos y San Rafael y después vamos a Puerto Triunfo. Entonces, empezamos a encontrar unas potencialidades. El segundo tema es el tema agroindustrial, desde el Urabá, con todo lo que tiene que ver con el plátano, el banano, el cacao y la ganadería, el norte con la ganadería, el suroeste con todo lo que tiene que ver con el café y con los cítricos, el oriente con las hortalizas, encontramos en la minería otro potencialidad muy importante, todo lo que es Bajo Cauca, Caucasia, Nechí, Zaragoza, El Bagre, meternos al nordeste, Remedios, Segovia y Vegachí, donde vemos en la minería un elemento muy importante y finalmente el que usted está tocando, que es el que nos tiene que ver con Envigado, que es todo el tema de la zona industrial. Entonces, estamos hoy, primero que todo, fragmentando el departamento para generar nodos, porque entendemos que la economía circular no es un tema municipal, la economía tiene que generar volumen, si no tiene volumen no hay economía, hay un buen manejo de gestión de recursos, pero eso tiene que ser a cuenta de gasto público, de lo que queremos encontrar, que hoy no todo el departamento tiene posibilidades de economía circular, solamente 61 municipios, cerca del 50%, si y solo si hacemos la integración. Entonces, hoy estamos consolidando todo el ecosistema de economía circular y generando esos nodos de economía circular independientes para generar capacidades que puedan promover e invitar al sector privado y institucional a generar e impulsar proyectos de gestión de residuos orgánicos. El segundo tema, Presidenta, yo creo que es muy importante, usted dijo una noticia que para Antioquia va a ser algo que nos va a enorgullecer, primero fue la creación y consolidación de la agencia de bienestar y protección animal, pero vamos a ser el primer departamento que va a erradicar la práctica de vehículos de tracción animal, Antioquia tiene 708 vehículos de tracción animal, 702 perdón, ya erradicamos 42 en el municipio, en el distrito de Turbo, en el corregimiento de Currulado, y estamos ya, firmamos esta semana, la semana pasada y esta semana con 27 alcaldías, un proyecto de cerca de 10.700 millones, de 13.700 millones de pesos para eliminar esa práctica de maltrato animal, que muchas veces ni siquiera es maltrato de manera intencionada, sino de subsistencia y de al menos adquirir un ingreso mínimo que los pueda tener. El tema del invierno definitivamente es muy complejo, diputado David, definitivamente es un tema muy, concejal, perdón, disculpen. Estoy dando perspectiva de pronto, no, no, concejal. Yo creo que ahí es muy importante dos temas que son muy importantes. Miren, el primer elemento aquí fundamental es que entender la importancia de los esquemas de ordenamiento territorial. ¿Por qué? Porque eso tiene una debilidad muy grande y es que el ordenamiento territorial es fragmentado, está en cada uno de los municipios, pero resulta que los ecosistemas no funcionan así, funcionan como un sistema, ¿cierto? Entonces, esa interrelación, esa interconexión de lo que pase en Envigado, con Sabaneta, con Medellín, con Itagüí y con todo lo que es el Valle de Río Negro con el Retiro, hay que hacer unas reflexiones regionales mucho más importantes. Por eso la Agenda Antioquia 2040 se está aventurando, y digo aventurando porque está haciendo, digamos, una propuesta de ordenamiento territorial a nivel macro, también para darle, conectarme con el especial concejal Juan Uribe, sobre el tema de los macroprocesos. Ustedes entendemos el departamento en tres macroprocesos. Un primer macroproceso que lo hemos denominado la ciudad médula, la ciudad de los cuatro corazones, el altiplano de Río Negro, el Valle de Aburrá, el Valle del Río Cauca y el Urabá. 76% de los antiguos vivimos en esas cuatro subregiones. Vuelvo e insisto, es un departamento urbano y es una zona que está concentrada realmente en esa estructuración del ordenamiento territorial en los municipios. ¿Qué quiere decir eso? Y es que ya no solamente es vernos con los cuatro que están al lado, sino cómo va a ser la relación de Envigado con Río Negro, porque el aeropuerto queda allá, de Envigado con Turbo, porque es que ya quedan los puertos. Entonces, ¿cómo nos vamos a conectar con Bolón Bolo, que va a ser la que nos va a conectar hacia las vías del Urabá? Eso es lo que está aventurando la Agenda Antioquia 2040 para poder entregar unas directrices de ordenamiento territorial que a su vez las podamos llevar a las autoridades ambientales en lo que significa la concertación ambiental, porque es el único conector que hoy tenemos. Recuerde que el Departamento de Planeación Departamental es un ente gestor y colaborador, pero no tiene autoridad en el ordenamiento territorial. Entonces, la Agenda Antioquia 2040, a través del sistema departamental de planeación, está proponiendo esos tres macroprocesos, lo que es el del norte y el del sur y el médula, que son la ciudad de los cuatro corazones. El tema de la fe, y no solamente el tema de la fe, es que el problema no es en México, concejales, el problema es en arboletes. Arboletes, cuando nosotros llegamos al gobierno, estuvo siete meses sin una gota de agua, viviendo de carrotanques. Pero es que el problema no es en arboletes, el problema es aquí en el oriente, en Marinilla y en Santuario. No hay continuidad al servicio a las 24 horas. Hay zonas que no tienen esa continuidad. La reflexión del agua es una reflexión sumamente importante, y yo vuelvo y lo digo, más aún en el Valle de Aburrá, porque si yo les voy a decir una cosa, arboletes tienen un problema muy grande, pero si encuentran cómo desalenizar el mar, resuelven su problema. Nosotros aquí estamos llevados del berraco, porque es que nuestra agua en el Valle de Aburrá viene de Entre Ríos y viene de la fe. Entonces, entender esa relación con la región es muy importante, por eso es muy importante impulsar al área metropolitana en ese trabajo colaborativo con Corantioca y con Cornare, para que podamos empezar a entender de una manera diferente los procesos. Y finalmente, en lo que tiene que ver con los humedales y las zonas de protección, yo tengo que decirles y con la tranquilidad de ponerme rojito aquí donde ustedes, porque uno cuando puede cantar cosas buenas, también tiene que decir que nos faltan muchos recursos al sector ambiental. Yo creo que ahí hay que hacer un mayor enfoque. Los recursos de la Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad de la Comisión, básicamente son de destinación específica. Nosotros tenemos un presupuesto cercano a los 20 mil millones de pesos, de los cuales el 80% son destinación específica al recurso hídrico, donde hacemos proyectos de restauración. Esta gobernación le va a entregar al departamento la siembra de 40 millones de árboles, una cifra nunca vista en este departamento, pero ahí estamos jugados. Hoy tenemos más de 277 guardabosques, hemos adquirido cerca de 1.500 hectáreas y hoy venimos trabajando con el municipio en la adquisición, en la avialización para adquirir un predio en el municipio, todo lo que significa pago por servicios ambientales. Hoy el municipio tiene 77 familias, 74 hectáreas, en programas de pago por servicios ambientales. El agua, dice los concejales, es el camino. El agua es la mayor prioridad que tenemos que tener. Digamos, lo que es uno de los focos que tiene hoy la gobernación, lo que nos hace débiles en otras áreas, ¿cierto? Entonces, yo creo que aquí hay que seguir sumando esfuerzos para que el sistema departamental ambiental no siga funcionando de manera fragmentada, sino que funcione como un sistema. De nuevo, muchas gracias, doctora Lucrecia. Gracias por invitarme, por darme esa oportunidad. Yo ofrezco excusas porque tengo una reunión en la gobernación a las 11 de la mañana, pero muchas, muchas gracias a ustedes por escucharme. Muchas gracias por sus respuestas. Ahora sigue la doctora Lucrecia. Bueno, agradecimiento entonces al doctor Carlos Ignacio Uribe por la presentación que nos hace, a ustedes, señores concejales, por permitir que él hiciera la presentación. Igual, estas reflexiones en tema ambiental, de recursos naturales, siempre son muy importantes. Es que más que una presentación de lo que es el estado de los recursos naturales y del ambiente para el municipio de Envigado es ir un poco más allá de lo que realmente implica esta responsabilidad en tema ambiental para los habitantes, para nosotros como servidores públicos, para todos aquellos colectivos, líderes ambientales y demás. O sea, las reflexiones que tenemos que hacer al respecto son bien importantes y lo que aquí sigue es las acciones. Entonces, señora Presidenta, señores concejales, para continuar entonces con la presentación, darle la palabra, el uso de la palabra, a la ingeniera Nancy Mesa Londoño, que le está diciendo ahora Nancy Londoño, no, Nancy Mesa Londoño, para que entonces ella nos haga la presentación y nos detalle un poco lo que registramos en el informe. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días para todos. Gracias, señora Contralora. Entonces, vamos a empezar a hacer el resumen del informe sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente del municipio de Envigado. Sin antes no decirles que la Contraloría lo que hace en este informe es una recopilación de información, porque nosotros no somos autoridad ambiental, entonces no producimos información ambiental, sino que es una recopilación. Bueno, el primer capítulo habla sobre la normatividad y por qué se presenta este informe, que es desde la constitución política, en las funciones que tienen los contralores, desde el Contralor General de la República y los contralores municipales, de presentar un informe sobre el estado de los recursos naturales y el ambiente. También en la ley 42 del 93, que es la ley de control fiscal, se habla de que todos los proyectos públicos deben tener incluido la valoración de los costos ambientales. Entonces, ahí es donde entran las contralorías a verificar esa valoración, como lo mencionaba la doctora Lucrecia. También tenemos todos los principios constitucionales que las entidades tienen que cumplir, como es el derecho a un ambiente sano, el medio ambiente como patrimonio común y el desarrollo sostenible. Las generalidades e indicadores ambientales, entonces tenemos el área con que cuenta el municipio de Envigado, que el mayor porcentaje es área rural, la cantidad de la población, que son los datos que nos da el DANE. Para el año 2021 fuimos 246.003 habitantes, 7.961 en zona rural y 238.000 en zona urbana. Ahí presentamos la gráfica de la pirámide poblacional con los datos consultados en el DANE. En esta nos dice que el 54% de la población son mujeres, que es el color verde que vemos ahí en la grafiquita, y el 46% son hombres. Y la mayoría de las personas se encuentran en el rango de edad de entre 30 y 34 años, con un 8.24%. Tenemos que en la densidad poblacional del municipio tenemos 15.806 habitantes por kilómetro cuadrado en zona urbana y 123 habitantes por kilómetro cuadrado en zona rural. Entonces ahí vemos la gran densidad en la zona urbana y la cantidad de viviendas por estrato, que la mayoría de las viviendas se encuentra en el estrato 3, seguido del estrato 5. En el tema de calidad de agua, entonces encontramos que para la vigencia de 2021 el municipio no hizo seguimiento pues como a los indicadores de calidad de agua en las fuentes hídricas que este proceso lo hacía pues en años anteriores, pero para este no se hizo. Presentamos acá la calidad del agua para el consumo humano, que es el seguimiento que hace la Secretaría de Salud del municipio y están los 10 prestadores del servicio que hay en zona urbana y rural y este resultado nos arrojó un índice de riesgo de calidad del agua para consumo humano de 3.9 para la vigencia y el concepto fue un concepto sin riesgo, ¿cierto? Tenemos la cobertura en servicios públicos domiciliarios que la mayor cobertura está en la energía eléctrica, seguida de la recolección de basuras, el acueducto, el alcantarillado, el gas natural, la telefonía fija pues tiende como a desaparecer como un servicio público porque ya toda la gente utiliza el teléfono móvil. Y vemos unos datos de la encuesta de calidad de vida que la gente pensaría pues que en el municipio de Envigado no hay viviendas que tengan los servicios públicos pues como desconectados o suspendidos y vemos que hay un total de 1.487 viviendas que han tenido el servicio acueducto, energía o gas natural, algunos suspendidos y otros desconectados, ¿cierto? En cuanto al tema de calidad del aire, entonces tenemos en el municipio dos estaciones de calidad del aire de monitoreo, una que es operada por el área metropolitana que está pues incluida en todo lo de SIATA y otra que es operada por la Secretaría de Medio Ambiente. Entonces vemos los resultados que son pues muy parecidos, o sea que el laboratorio que maneja el municipio tiene pues altos estándares y solo en el año pasado, en un solo día, en el mes de marzo, se presentaron las categorías de ICA naranja que casi pues no se alcanza a ver con el resto de los años porque por la cantidad de lluvias no se presentan pues los episodios de calidad del aire. También en calidad del aire tenemos el tema de las inspecciones a las fuentes móviles que son adelantadas por el laboratorio de la Secretaría de Medio Ambiente y encontramos que, por ejemplo, para los autos de todos los carros que se les hace el monitoreo, el porcentaje de aprobación fue el 38.6%, o sea que aprueban, que cumplen con las normas de emisión de gases de los vehículos que transitan por el municipio y que se les hace pues el monitoreo. Las motos el 49.2% y los vehículos a diésel el 75.4% cumplen pues como con la aprobación. Acá tenemos los datos que adelantó el área metropolitana que también hace seguimiento a las fuentes móviles y los porcentajes de aprobación fueron del 62% y de rechazo del 38%. En cuanto a la contaminación acústica, entonces la Secretaría de Medio Ambiente con otras secretarías como Seguridad y Salud hacen un seguimiento a las quejas o operativos por control de ruido, visitas de inspección y visitas de generación de olores. En total en el año se realizaron 101 visitas entre los meses de marzo y noviembre para atender quejas por control de ruido y 31 visitas para atención de olores ofensivos. El tema de residuos sólidos, entonces vemos que hubo un incremento con respecto al año anterior de un 4.6% de lo que nos reporta pues la empresa de enviaseo. El tema de adquisición de predios para la conservación del recurso hídrico encontramos que en la vigencia 2021 no se hizo adquisición de predios por parte de la administración municipal pero sí se hicieron algunos procesos de viabilidad técnica para dos predios por parte de la Autoridad Ambiental Corantioquia y se gestionaron recursos para la adquisición del predio denominado Ojo de Sal ubicado en la vereda Alperico. También varias actividades de conservación y mantenimiento de predios adquiridos anteriormente, continuidad del programa de pago por servicios ambientales y la contratación de personal para actividades de guardabosques. Por el tema de humedales entonces como lo mencionó la Contralora ella quise incluir este tema en el informe e encontramos pues desde el municipio que se tienen dos estudios realizados uno en el año 2005 y otro en el año 2018 ¿cierto? donde en el del 2005 se identificaron 36 humedales y ya en el del 2018 fueron identificados 34 ¿cierto? siendo 16 de tipo artificial 13 minaturales y 15 naturales y donde predominan la mayor cantidad pues como de estos tipos de humedales es en la vereda Alperico. Para el tema de espacio público entonces incrementó el espacio público respecto al año 2020 y el índice de espacio público del 2021 fue de 4.19 metros cuadrados por habitante. Este resultado pues la meta que tiene el municipio en el plan de desarrollo es de 5 metros cuadrados por habitante que es para cumplir al 2023 y la meta que también tiene el municipio en el plan de espacio público y equipamiento colectivo es de 7.78 entonces acá hay dos imágenes de lo que sucedió pues con con el plan de ordenamiento territorial del decreto 600 que hace un aumento en el espacio público esta es la imagen esta que acá del peote anterior y con el decreto 600 entonces se ve el aumento con el cerro tutelar pues como zona de espacio público en cuanto al tema de gestión de riesgo entonces con la modificación del peote también vemos que se aumentó y pasó de una amenaza media que se tenía en el anterior en las zonas de retiro de las fuentes principales del municipio a una amenaza ya más alta y mayor protección pues como a las fuentes hídricas y todos los riesgos que están asociados a ellas el resumen pues como de atenciones que se hace de gestión del riesgo en la vigencia la mayor emergencias que se presentaron fueron por caídas de árbol 43 en todo el año los deslizamientos que fueron 27 y las inundaciones que fueron 18 el sector o la zona del municipio donde más se atenden este tipo de riesgos fue en la zona 6 y también se ve pues como el resumen de todos los eventos masivos por mes que son presentados y aprobados por la oficina de gestión de riesgo de que cumplan pues como con los mínimos de seguridad y la atención pues que presentó los bomberos voluntarios en el municipio en el tema de educación ambiental entonces el municipio presentó una cartilla que es un material educativo denominado recreando el proyecto ambiental escolar y dio continuidad a 12 praes de instituciones públicas y realizó 7 campañas ambientales logrando impactar 41.812 beneficiarios en diferentes instituciones educativas en el tema de conservación de la biodiversidad pues el instrumento que tiene el municipio para la protección de estas es el SILAPE y toda su zona de protección que ya ha trabajado y que ha sido líder departamentalmente y en la zona sur con las mesas en que participa presentando pues esto y los proyectos de protección de corredores estratégicos para el cuidado pues de de toda la biodiversidad en cuanto al desarrollo agropecuario pues encontramos que fueron atendidos 352 productores ubicados en 225 predios que fueron realizadas 1270 asistencias técnicas con diferentes pues objetos y se implementaron 121 modelos de producción sostenible otro de los temas pues importantes que quiere resaltar la Contraloría es el tema de las políticas públicas en materia ambiental además que con las nuevas metodologías de auditoría que que empezamos pues a desarrollar se tiene la auditoría de desempeño para evaluar este tipo pues de herramientas públicas entonces encontramos que en el plan de desarrollo quedaron planteadas estas políticas públicas como a cumplir y que debido al estudio que se hizo desde la Secretaría de Medio Ambiente y el Departamento Administrativo de Planeación se llegó a la conclusión en el 2021 que el alcance no podía ser de una política pública porque no cumplía como con todos los requisitos entonces estas políticas se redujeron a unos planes estratégicos y la única que quedó aprobada fue la política pública de bienestar animal ¿cierto? que fueron las que ustedes aproban el otro capítulo es de las auditorías efectuadas que incluyeron la gestión ambiental bueno entonces este año se adelantaron las auditorías financieras y de gestión al municipio de Envigado a la S Hospital Manuel Uribe Ángel y a Desur en esta se incluye pues el tema de la evaluación de la gestión ambiental tanto de la legalidad como el tema de los proyectos ambientales que tengan estas entidades para el municipio entonces se evidenció que la ejecución pues de de la línea 2 de algunos proyectos porque no todos porque nosotros las elecciones es proporcional entonces de algunos proyectos que se evaluaron que fue eficaz y eficiente y se verificó el cumplimiento de la legalidad ambiental que le aplica a la administración municipal en el Hospital Manuel Uribe Ángel se evaluó todo el proyecto 10 que es el que habla de la sostenibilidad medioambiental y también fue eficaz y eficiente en el tema de la gestión ambiental y la legalidad se encontró pues un solo incumplimiento que fue respecto al valor del límite máximo permisible para el parámetro de gracias y aceites en el vertimiento que hace el hospital a la red de alcantarillado eso fue pues en el año 2021 en ese momento cuando estábamos desarrollando la auditoría el hospital estaba terminando la obra de las redes de alcantarillado para poder dar cumplimiento a los parámetros de vertimiento y en Desur encontramos pues que se avanzó mucho en el plan institucional de gestión ambiental y se incluyeron los programas y proyectos ambientales de la entidad se evidenció cumplimiento de la legalidad ambiental tanto de la empresa como entidad como de las obras que desarrolla en todo el municipio de las obras públicas allí se identificó que se debería unificar los conceptos pues que manejan ellos respecto a las guías de manejo ambiental de las obras porque en muchos en muchos de los contratos evaluados vimos que hacen referencia a unas cartillas del área metropolitana otras del municipio de Medellín una del municipio de Envigado entonces no hay una unificación en cuanto al manejo ambiental en las obras públicas bueno acá en la gestión ambiental de las entidades entonces es la información que ellos nos pasan o nos rinden anualmente en la rendición de cuentas todas las entidades han han tenido el tema ambiental pues muy importante tienen sus planes de manejo ambiental hacen programas y seguimientos hacen capacitaciones llevan indicadores resaltamos pues por ejemplo en enviaseo que se certificó en el sistema de gestión ambiental con la norma ISO 14001 que es la primera entidad pues que se certifica entonces también en la universidad de Envigado que obtuvo el sello con universidad categoría AA por parte de Corantioquia y que han implementado pues muchas acciones ya tienen personal que se que se dedica a todo el tema ambiental entonces esto es un avance pues en cuanto a la gestión ambiental la inversión como lo lo mencionó la contralora en el inicio entonces las cifras de inversión voy a pasar rápidamente por acá la inversión de las entidades descentralizadas que disminuyó la vigencia 2021 y la gestión de las autoridades ambientales entonces vemos como por ejemplo Corantioquia al municipio le hace transferencias por 3.380 millones y en los proyectos que ellos presentan en el municipio más o menos en promedio fueron de 166 millones la inversión los trámites que se adelantaron en la autoridad Corantioquia los procesos sancionatorios mencionan que hay uno solo y el área metropolitana pues varios proyectos que realiza aquí como autoridad ambiental y la inversión alcanzada fue 4.236 por parte del área y los recursos que fueron trasladados efectivamente por el municipio fueron de 32.233 millones las concesiones los procesos sancionatorios que sí en el área metropolitana fueron 26 que reportaron por incumplimientos o afectaciones al recurso ambiental el avance pues de los ODS entonces la importancia del cumplimiento de estos entonces vemos como en el plan de desarrollo pues se relacionaron las líneas estratégicas con algunos ODS e encontramos en nuestra consulta un índice de desarrollo sostenible municipal que fue calculado por una organización sin ánimo de lucro propacífico en el año 2021 y arrojó un resultado de 79 puntos para el municipio en Vicado ubicándolo en el puesto 8 a nivel nacional y en el puesto 6 a nivel departamental y las conclusiones que tiene el informe es dada la importancia que tiene el recurso hídrico para la subsistencia de la vida es primordial darle continuidad a los análisis y estudios que sobre las principales fuentes hídricas del municipio pueden hacerse si bien se ha realizado avance en relación con el aumento del espacio público en incorporar nuevas áreas es necesario que se pongan metas como más altas porque en las normas de POT las metas mínimas y a nivel internacional están entre 10 metros cuadrados por habitante y 15 metros cuadrados por habitante la valoración del capital natural como decía la contralora si no conocemos y no sabemos cuántos beneficios o cuánto cuesta la parte ambiental pues no la vamos a cuidar se saca pues las mediciones y el laboratorio de calidad de aire que tiene el municipio y en el tema de ejecución presupuestal como disminuyó esa inversión es preciso ajustar los proyectos que tengan menor ejecución para que puedan alcanzarse porcentajes mayores al 80% y y terminamos pues como con esta frase en este informe para que nos quede ahí de reflexión muchas gracias agradeciendo entonces a la ingeniera Nancy Mesa su contralor Alexander Gaviria por la presentación gracias por el apoyo pues esta fue la elaboración estructuración de todo un equipo de trabajo para la realización de este informe en especial también de la ingeniera Rocío que nos está acompañando allá en Rocío de los Llanos que está ahí en las barras muchas gracias por todo el aporte señores concejales este es el informe del estado de los recursos naturales y del ambiente del municipio de Envigado entonces aquí finalizamos nuestra presentación señora vicepresidenta primero muchas gracias muchas gracias a todos los honorables concejales por escucharnos gracias a usted contralora a la ingeniera Nancy al subcontralor a todo su equipo de trabajo por realizar este informe tan completo que hoy nos presentan a este honorable consejo municipal entonces damos paso para las preguntas que tienen los concejales quienes desean intervenir le doy el uso de la palabra al concejal Leo Alzate bueno ahora sí puedo saludar a todo el equipo de la contraloría presente mi admiración y respeto por todo el trabajo que hacen reconozco las calidades del equipo de la contraloría y bueno no no sorprende pues que este informe sea tan completo y tan importante sobre todo para nosotros como concejales en nuestra labor de control político si bien uno podría decir que entonces nuestro municipio pues va cumpliendo con indicadores importantes en términos de medio ambiente sin embargo a mí me quedan dos dos asuntos a los que quisiera subrayar el primero es en relación a la educación ambiental si bien la educación ambiental en las instituciones educativas nuestras se instala como un ordenamiento que está dado desde lo nacional a través de los proyectos pedagógicos transversales yo siento que ahí y es un mensaje que también quisiera enviarle a la Secretaría de Educación es donde más tenemos que fortalecer porque cuando uno va y visita las instituciones educativas y reconoce claramente muchos proyectos importantes uno todavía observa que dentro de esos praes pues las mismas metodologías los mismos proyectos y las mismas actividades son las con las que también a uno lo formaron hace tanto tiempo hoy creo que a esos praes o a todos esos proyectos ambientales a los que la Secretaría de Educación tendría que prestarle más atención siento que están todavía muy flojos insisto es una consideración muy personal pero que es importante que lo tengamos en cuenta hoy nuestros niños nuestras niñas los jóvenes tienen ya un elemento sustancial en sí porque tiene una relación muy directa con este con este asunto del medio ambiente y el medio ambiente hoy pues se está volviendo también un tema de moda entonces por todas partes escuchamos el medio ambiente pero es la escuela la que tendría que darnos también pautas de cómo orientar este proceso formativo en términos de la educación ambiental de otro lado yo pudiese denominar a este territorio como un territorio de agua en Vigado en Vigado es una ciudad de agua en este momento medio ambiente está adelantando la actualización cartográfica de nuestras fuentes hídricas y que importante ir reconociendo la cantidad de quebradas la cantidad enorme que tenemos nosotros de agua y que se convierte en un potencial bellísimo y que puede ser insumo inicial para eso que planteaba la doctora Lucrecia como ese capital ambiental de nuestro municipio a mí me parece fundamental lo que hoy nos ha dicho la Contralora y pues ojalá podamos llegar hasta allá de poder empezar a determinar ese capital ambiental que en últimas es nuestro patrimonio si no cuidamos lo que es nuestro pues quien lo va a cuidar en Vigado una ciudad de agua creo que es hoy la oportunidad perfecta para volver a mirar sobre las quebradas yo quiero dejarles hoy el mensaje a mí me tiene como preocupado todo el asunto del vertimiento que estamos experimentando en nuestros cuerpos de agua en este año y finales del pasado han sido ya varios los sucesos que se han presentado de vertimientos en nuestras quebradas y no solamente en el afluente principal como la quebrada de la Yurá sino en otras o por ejemplo el abandono en el que se encuentra la quebrada de 100 pesos que también es preocupante entonces es también un llamado que hoy quiero dejarle una reflexión importante no solamente a la ciudadanía ambigadeña para que volvamos la mirada sobre nuestros cuerpos de agua en el cuidado pero también en el aprovechamiento lo que significa tener quebradas todavía con un buen porcentaje de oxigenación de nuestras aguas sino también en que la Contraloría nos ayude un poquito ahí de cómo empezamos a hacer todo un esfuerzo para que esto no se nos vuelva a presentar en Vigado insisto con todo lo que tiene de agua no puede darse el lujo de estar permitiendo que contaminen esas aguas con Medio Ambiente pues venimos haciendo un trabajo muy fuerte respecto a la apropiación social de la quebrada de la lluvia pero creo que hoy esto se va a tener que robustecer en términos de poder mirar todos nuestros cuerpos de agua yo sé que nuestra Contraloría es pequeña en términos de talento humano y de todo lo que puede hacer pero qué bueno que nos ayuden en esa búsqueda de poder ser más fuertes y rigurosos con el cuidado de nuestras quebradas es como la única solicitud que hoy le hago a nuestra Contraloría porque sé que también la Contralora y aquí quiero abusar un poco de su pasión también por el medio ambiente de que se una a esta solicitud de que mientras tengamos nuestras quebradas en buen estado eso también habla de una cultura ciudadana bien apropiada y de una ciudadanía bien fortalecida a futuro está bien de que el agua va a ser el líquido más preciado y mire que cada vez EPM nos va haciendo cortes y cortes de de este recurso y ahí entonces cuando la mirada también tendría que volverse sobre esos acueductos veredales que importantes son en términos de de una amenaza futura de la falta de agua incluso ahorita la contralora me mandaba un mensaje bien importante como el embalse de la fe pues está teniendo también unos niveles fuertes de contaminación entonces también proyectar a nuestro municipio es decir en el momento en el que EPM deje surtirnos agua pues en Vigado está preparado porque ha fortalecido sus quebradas pero también porque ha cuidado sus acueductos veredales sus fontaneros que igualmente hacen parte de la historia de este municipio por lo demás insisto es mi admiración por el trabajo que hacen desde la Contraloría y tienen un servidor aquí con el cual cuentan para estas iniciativas muchas gracias señora presidente por el uso de la palabra gracias concejal leo algún otro concejal que desee intervenir le doy el uso de la palabra al concejal Lubin Maldonada si dándole el buen día a la doctora Lucrecia y acogiéndome a todos los saludos que han dado las personas anteriores en esta intervención hay algo muy importante y relevante doctora Lucrecia que el municipio de Envigado ha realizado que es el saneamiento de la quebrada Morgan donde se recogieron las aguas yo creo que es de tener en cuenta como lo más relevante que se ha hecho por parte de la administración del doctor Braulio estuvimos hace un mes haciendo una revisión de toda la obra que se realizó allá y dándole usted estuvo presente yo creo que eso hay que que se relevante en cuanto a eso mire la quebrada 100 pesos es una quebrada que es el límite entre Envigado y Saboneta o sea que pertenece a los dos municipios lo mismo que la quebrada Zúñiga también pertenece al municipio de Medellín y al municipio de Envigado entonces sobre todo en esta parte es muy importante la intervención que hace el área metropolitana dando unos recursos que maneja la autora Carmen Cecilia por medio del recurso de desastres ellos hacen una intervención porque tienen habido desprendimientos de tierra cierto entonces también para tener en cuenta todas las acciones mire hace tiempo pues yo ya que llevo bastante tempiecito aquí se han hecho varios estudios por medio de medio ambiente de las quebradas del municipio de Envigado donde la parte rural me acuerdo yo no estoy seguro si exactamente la cifra pero había más de 22 quebradas arroyos quebradas que se crecen en en invierno y aquí existía hay un estudio de pronto hay que buscarlo para para mirar en el tiempo cuáles de esas quebradas han han desaparecido es muy importante quería pues darle un cordial saludo saludar a todo el equipo de Contraloría que yo sé que en cabeza suya pues han hecho un trabajo denodado por que todo lo que se ha hecho en estas administraciones anteriores en la comunidad lo lo mire cierto lo evalúe que es un trabajo muy disciplinado muchas gracias a nuestra presidenta muchas gracias doctora Lucrecia ¿algún otro concejal tiene alguna inquietud para la doctora Lucrecia? bueno si no hay más interrogantes de los honorables concejales yo simplemente tengo una inquietud mi estimada Contralora y es con base en lo que nos planteó hoy el secretario del medio ambiente que el oriente antioqueño es nuestra en nuestro origen del recurso hídrico que allá están los nacimientos de nuestras fuentes de agua pues si quisiera saber de qué manera se han venido uniendo las Contralorías de Antioquia para ejercer algún tipo de acción para que de verdad ese recurso que es vital para nosotros los seres humanos y más para todos los habitantes que hacemos parte de este valle de la burrada pues que este recurso de allí se cuide y lo digo porque aquí tuvimos a un exalcalde de Río Negro al cual se le hizo la pregunta ¿qué está haciendo Río Negro como ciudad para proteger ese recurso que es próximamente de nosotros los envigadeños los de la metropolitana y nos dejó en visto esa respuesta no nos la dio entonces ante esa pregunta pues es claro es claro que esa no es una responsabilidad solo de Río Negro porque es una agua que consume todo el área metropolitana y es una responsabilidad que tenemos todos los municipios que hacemos o demandamos este recurso con razón nos dejó en visto ahí nos dejó clarita la respuesta de que no es solamente responsabilidad de este territorio del retiro o de Río Negro o de La Ceja sino que es una responsabilidad de todos los municipios que necesitamos de este recurso muchas gracias señora presidenta señora vicepresidenta por permitirme el uso de la palabra y entonces doctora Contralora pues precisamente respondale a los honorables concejales de manera muy concreta las respuestas que hicieron bueno entonces voy a proceder a dar respuesta de manera muy general a las inquietudes de los honorables concejales no sin antes pues manifestar que nuestra labor es de vigilancia de control y que por consiguiente nosotros estaremos acompañando de manera muy decidida todas esas denuncias inquietudes situaciones que se presenten en nuestro territorio en materia ambiental como les manifestaba al inicio de esta sesión pues dentro del plan estratégico de la Contraloría tenemos muy claro y es con una muy digamos lo subrayamos ese trabajo decidido por la preservación conservación del medio ambiente o sea lo que nos corresponde a la Contraloría como organismo de control aportar lo que sea necesario para la preservación y conservación de los recursos naturales y del ambiente el señor concejal Juan Uribe ahora preguntaba un tema que le preocupaba el tema del cerro tutelar pues yo sé que es una preocupación suya y de muchos y de varios concejales acá el cerro tutelar el trianón nosotros en esa labor de acompañamiento y dentro de la estrategia de la Contraloría de participar con las comunidades de descentralizar esos servicios de la Contraloría Municipal y estar allá con las comunidades el 21 de noviembre vamos a hacer presencia en el trianón y vamos a hacer un recorrido con la comunidad y vamos a verificar lo que esté ocurriendo allá y por supuesto pues si es necesario hacer las investigaciones a que haya lugar en lo que corresponde como organismo de control la reflexión también lo manifestaba ahora al respecto de situaciones que tengan que ver con el ambiente y los recursos naturales siempre serán muy importantes para nosotros y por eso la educación ambiental la hemos considerado de la mayor importancia estaremos acompañando por supuesto al gestor fiscal en este caso municipio con su Secretaría de Ambiente en esa labor que llevan a cabo por supuesto dentro de nuestra vigilancia y control fiscal a efectos de que esa educación ambiental pues ojalá se haga de la mejor manera nosotros no podemos decirle cómo hacerla pero si dentro de esa vigilancia ese control que nosotros hacemos el cumplimiento de esos indicadores pues ahí estaremos y si es del caso llamaremos la atención en lo que corresponda para que esto pues por supuesto llegue a tener los efectos que todos buscamos educación ambiental que por supuesto desde pequeñitos se va a traducir en una preservación y conservación mayor en esa preservación del territorio de agua esa ciudad de agua como usted bien lo llama que de verdad que me gusta mucho ese nombre y por supuesto estar muy atentos a ese tema de vertimientos es un tema de la autoridad ambiental la autoridad ambiental tiene que pues que tiene el poder sancionatorio tiene que estar atento a esas acciones que está haciendo la industria el ciudadano común o en fin que está depositando en nuestras fuentes hídricas residuos de cualquier clase ¿sí? y por supuesto contaminando entonces estaremos muy atentos a que por supuesto la autoridad ambiental esté llevando a cabo pues esa labor bien importante lo que nos manifestaba el concejal Juan Pablo que estamos haciendo las contralorías si estamos haciendo algo nosotros suscribimos un convenio entre las seis contralorías de la región pues del departamento de Antioquia o sea la Contraloría General de Antioquia la Contraloría General de Medellín la Contraloría de Bello Itagüí Río Negro Envigado para trabajar diferentes temas pero uno de los temas en específico que también ya se creó una mesa ambiental es el tema ambiental ¿cómo apoyarnos? porque hay contralorías con los escasos recursos pues financieros con los que contamos que no tienen ni siquiera técnico ambiental o ingeniero ambiental entonces entonces es cómo trabajar las seis contralorías a efectos pues de preservar y conservar el territorio en tema ambiental señores concejales esto es lo que les teníamos en el día de hoy muchísimas gracias pues por todas esas reflexiones que se generaron que yo sé que esto a todo le interesa a todo el municipio y estaremos muy atentos entonces desde la Contraloría a responder cualquier inquietud no solamente de ustedes sino las personas que nos acompañan en las barras y aquellas que también nos siguen en las redes sociales muchas gracias gracias doctora Lucrecia por ese informe por las respuestas a todos los concejales también por siempre estar dispuesta damos entonces doctora Paula continuidad con el orden del día sí señora vicepresidenta segundo lectura de comunicaciones no se encuentra ninguna comunicación en la Secretaría General del Consejo continuemos con el orden del día tercero observaciones y proposiciones algún concejal que tenga una observación o proposición no habiendo observaciones y proposiciones doctora Paula continuemos con el orden del día señora presidenta se encuentra agotado el orden del día en su integridad reconocimiento ah pero no lo tengo yo lo vas a leer tú ah ah ok señora presidente tenemos un reconocimiento disculpenme lo tenía el concejal no hay inconveniente démosle el uso de la palabra al concejal Juan Carlos Vélez señora presidenta muchas gracias por el uso de la palabra a mis demás compañeros agradecerles a ellos por este reconocimiento que en días anteriores quien habla hizo la proposición primero agradecerle al pastor William Vásquez centro de formación y de liderazgo cristiano por acompañarnos en el día de hoy a la señora Ercela Olarte esposa de Alberto Lema a los hermanos de Alberto Ligia Beatriz Gloria y Adriana al cuñado Luis Ángel Herrera primero mi gratitud por el apoyo recibido por parte de cada uno de ustedes señores concejales para que este reconocimiento sea efectivo el día de hoy segundo gracias al acuerdo municipal aprobado por esta corporación hoy podemos a través de esta resolución enaltecer y agradecer por la labor y el trabajo y compromiso de vigadeños ejemplares a usted Manuel Alberto Lema Fernández gracias por su responsabilidad por el periodismo constructivo consciente incluyente y participativo gracias porque a través de senderos de opinión del canal de Televigado se ha logrado crear información y mantener la historia de nuestro municipio porque en el mismo se han contactado vivencias y momentos no solo de los envigadeños sino de empresarios emprendedores deportistas entre otros que aportan con ello los colores de nuestra ciudad señorial felicitaciones señor sendero de opinión por estos 15 años y a usted don Alberto gracias por el largo de este hermoso significativo y proyecto señora presidenta pido un permiso para que los señores que están acompañando aquí Alberto nos acompañen aquí adentro el recinto ¿me puede conceder el permiso señora presidenta? claro que sí consejal Juan Carlos Alberto puedes pasar aquí con tus acompañantes por favor y tu familia gracias Gracias. Resolución 071, 2 de noviembre del 2022, por medio de la cual el Consejo Envigado hace un reconocimiento público al programa Sendero de Opinión por su trayectoria a lo largo de 15 años, dando cobertura a diferentes temas sociales, en especial en el trabajo de la comunidad. El Consejo Envigado en usos a las atribuciones que le confiera la Constitución Política de Colombia, la Ley 136 de 1994 y considerando que el programa Sendero de Opinión inició su trayectoria en el año 2007 con el propósito de promover un espacio al aire libre que ahorra temas como la cultura, el deporte, la política, la educación y todo aquello que busca el beneficio de la comunidad que tuviera una repercusión positiva tanto a nivel local como departamental. Ven que el programa Sendero de Opinión es dirigido por el periodista Manuel Alberto Lema Fernández, un emigaiño con gran sentido de pertenencia por su ciudad, el cual es egresado de la institución universitaria Envigado, como abogado, hace parte del club de prensa como periodista, además pertenece al Círculo de Periodistas de Antioquia, SIPA. Al Club de Prensa de Medellín es socio y fundador del Círculo de Periodistas de Envigado, SIPA. Sé que el programa Sendero de Opinión se caracteriza por desarrollar espacios de periodismo objetivo, neutral, independiente y transparente, pero sobre todo fiel a su audiencia por el trabajo que día a día en un contenido de calidad para que la comunidad esté informada de manera positiva y oportuna. Sé que por proposición realizada por el concejal Juan Carlos Vélez Mesa, estudiada y analizada y revisada por la Comisión de Acreditación y, posteriormente aprobada por la plenaria de la Corporación, se adelantó el trámite correspondiente. El mérito de respuesta resuelve, artículo primero, reconocer públicamente al programa Sendero de Opinión de Teleinvigado por su trayectoria a lo largo de 15 años de cobertura a diferentes temas sociales especiales por trabajo de la comunidad. Artículo segundo, víncúlese a este reconocimiento al programa Sendero de Opinión. Artículo tercero, entregar la presente resolución en nota de estilo al abogado y periodista Manuel Alberto Lema Fernández. Artículo cuarto, el presente acto rige a partir de la fecha de su expedición y publicación. Comunique si cómplese. Dado en el municipio de Envigado a los dos días del mes de noviembre del 2022, firman Julián Andrea, Julián Andrea Álvarez Salazar, presidente. Sara Caterina Rincón Ruiz, vicepresidente primera. Juan Pablo Montoya Castañeda, vicepresidente segundo. Y Paula Andrea Taborda, secretaria general. Joven Lema, este reconocimiento de hoy va a pasar a la historia porque es el primero que se hace en aprobación según el acuerdo municipal aprobado por todos mis compañeros concejales, el acuerdo municipal 023 que establece los criterios para tal fin. En nombre de mi equipo de trabajo que hoy me acompaña, agradecerle a usted porque cuando uno viene acompañado con la familia, también viene acompañado por los pastores. Y así es bonito. Un abrazo, señor pastor, a usted, a toda su comunidad. Sé que necesitamos mucho de sus oraciones para todos mis compañeros que nos encontramos aquí en estas sillas. Para la mesa directiva también muchas oraciones. Y más a un señor pastor para nuestras familias que sé que Gato lo necesita. En nombre de Envigado y de este humilde servidor, yo creo que el joven que está allá, Alberto Lema, en verdad hoy sí se merece un grande y espectacular aplauso. Que Dios lo bendiga. Juan, Juan, dos segunditos, por favor. Que él nos, pues, se quiere dirigir a nosotros y ya después los invitamos a las familias y a los amigos aquí al centro para que nos tomemos la foto. Muchas gracias, señora presidenta, doctora Juliana, a Sarita, muchísimas gracias, a Juan Pablo, la mesa directiva del honorable consejo, a los concejales, pero a usted, Juan Carlos. Muchísimas gracias por este... Por este reconocimiento, agradecerle primero a Dios, porque yo soy un bendecido de Dios, pero mucho. Agradecerle a Él, agradecerle a mi esposa que lleva la mitad de mi vida al lado mío, agradecerle a mis hermanas, que están acá, a mi cuñado, a Calomario, que es el esposo y una sobrina, a mi familia en general. Pero tengo que agradecerle también a Dios que cuento con la maravillosa orientación espiritual del líder y pastor de nuestra iglesia, Centro de Formación y Liderazgo Cristiano. El líder, William Vázquez Carvajal, que lo acompaña a un misionero que viene desde Santa Marta y está trabajando con nosotros en la iglesia, donde trabajamos por la comunidad, por el ser humano. Este reconocimiento lo recibo con mucha responsabilidad, porque durante 15 años, yo tengo 32 años de ser periodista, en el año 1990, empecé mi carrera periodística enviando artículos de opinión al colombiano en la famosa sección Opinión del Lector. Y eso me ha llevado a que durante este tiempo, tenga una responsabilidad crítica con las cosas que no estoy de acuerdo, pero las digo periodísticamente, de una manera seria para que pueda llegar a la comunidad. Y hace 15 años, lancé una propuesta al canal Tele Envigado para un programa de opinión, que es el que tengo. La propuesta la presenté y la archivaron. Hace como, antes de cumplir los 15 años, el director del canal no le gustó la propuesta, pero llegó otro señor y la vio, un señor Gustavo, vio la propuesta y fue a la oficina donde yo trabajaba y me dijo, me interesa su propuesta, le dije, arranquemos, y desde eso hace 15 años que tengo el programa. Programa que se ha caracterizado porque me gusta mucho destacar lo positivo. Yo anhelo, yo anhelo en Colombia tener un noticiero que solamente se refiera a noticias positivas, porque lo que nosotros vemos a diario en los canales nacionales y regionales de noticias no son sino masacres, desastres, violencia y todo eso. Y tenemos que rescatar lo bueno y por eso siempre rescato lo bueno de nuestro municipio de Envigado y por eso siempre llevo a las personas que tienen que ver con el desarrollo del municipio de Envigado. Muchos de ustedes como concejales y antes de estar en el consejo de Envigado han tenido la oportunidad de estar en el canal y de estar en mi programa. Y el programa sigue abierto porque el programa seguirá para adelante trabajando por un Envigado, un Envigado que no está lleno de oficinas malas, sino de oficinas productivas, oficinas que logran lo bueno para la comunidad de Envigado y por eso somos un referente a nivel nacional. Por eso somos el municipio modelo a nivel nacional. Así muchos en el centro de Colombia, en la capital de la República, les duela. No, seguiremos trabajando. A ustedes de verdad que muchísimas gracias por este reconocimiento. Adquiero la responsabilidad de seguir hacia adelante. Cuenten con el programa Senderos de Opinión con una crítica constructiva en vez de destructiva. Agradecerles el acompañamiento a todos los concejales por ese voto de confianza en este reconocimiento en estos 15 años. No puedo dejar de olvidar también a una gran compañera que está aquí con nosotros, abogada, Rosana Serrano, que hace parte de nuestro equipo de trabajo con parejas que hacemos en la iglesia. Muchísimas gracias, de verdad. Los llevo en mi corazón este reconocimiento. Un saludo también muy especial a la doctora Paula. Y Juan, este joven que está aquí sentado seguirá para adelante. Muchísimas gracias y Dios los bendiga. Muchísimas gracias, Manuel Lema, por ese gran trabajo que hace y por esa deferencia siempre con nosotros como concejales, como personas, por los envigadeños. Me gusta muchísimo ir a su programa. Es un programa muy fresco, es un programa muy tranquilo, es un programa con el cual uno se va sintiendo tranquilo, cómodo. Gracias por mostrar todo lo que nosotros también hacemos de la forma en la que lo hace. Muchísimas gracias. Invito entonces a todos los invitados a que pasemos aquí al frente para la entrega del reconocimiento y para la foto, pero no, perdón. Primero el doctor Manuel. Gracias. 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 Doctora Paula, a favor, continuemos con el orden del día. Sí, señora presidenta Se encuentra agotado el orden del día En toda su integridad Agotado el orden del día Se levanta la sesión y se convoca para mañana A las 10 de la mañana Feliz día para todos y para todas Sí, señora, muchas gracias